Y bueno, llega el momento en que Oscar García Maza nos introduce con su moto de la historia y nos vamos a tiempos atrás de la revolución. Claro, a la pre, como decíamos recién. Así que bueno, Carlos, en esta primera columna de historia de este año, de esta tarea que ya decíamos, hacíamos desde tanto tiempo, yo le quería decir a los oyentes, como prepararnos en este contexto de viaje en el tiempo, así asombrados, como los que visitaban estas tierras distantes ahí en el siglo XVII y XVIII, que nosotros observamos los hechos y además después podemos llegar a opinar separando las cosas, los vemos así, ves, como con estas antiparras de moto. Con antiparras de moto, mostralas ahí a cámara, ahí están las antiparras que trajo. Claro, las que uso yo, que son transparentes, no tienen colores, entonces no hay una mirada cerrada. Claro, no hay un color de opinión. A lo sumo el sol te pega un poco y podés llegar a equivocarte como cualquiera, pero es así, la vemos así como siempre, ¿no? Es la mejor manera. Ya te digo, diferenciamos la opinión de lo que estamos viendo, y dicho esto, y con calma, vamos a hablar de historia en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Y bueno, ya te decía, en estos primeros programas, en estas primeras columnas, así con celeridad motociclística, episodios previos de la revolución. Hoy vamos a hablar de los chisperos. Chisperos. O de la legión, o el grupo infernal, si querés decir, tenían varios nombres. Y su figura más destacada, o una de las dos figuras más destacadas, que era Domingo French. Como anécdota, te cuento que allá por los 90, así con estilo pedagógico, así muy entusiasta, hablábamos mucho de anécdotas de la historia. Y no digo que no vayamos a hacerlos, Carlos, pero yo creo que se ha vaciado un poco la difusión de la historia con el anécdotario de la historia. Claro, mucho de anécdotas, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros usábamos un poco eso, porque es muy interesante y te engancha las cosas, pero yo lo que no noto es el enganche. Solo quedó la anécdota. Y el sin sentido, me parece, no en muchos casos. Podemos hacer las dos cosas, algo que sea ameno, pero que la verdad digamos cosas, ¿no? Que interpretemos un poco. Bueno, ya está. Estamos en esta moto imaginaria que tenemos, nos detenemos entonces en la casa de French. La casa de French la conoce mucha gente, porque ahí en Santelmo, al ladito de la plaza de Orrego, en la calle Defensa, al 1600, está la que era la casa de él. La casa de una familia aristocrática, si se quiere, la pequeña aristocracia porteña, ¿no? La casa grande. Bueno, ¿quién era Domingo French? Del que vamos a hablar hoy unos pocos minutos. Era un militar. Y esa imagen del repartidor de cintas blancas. Carapelas. Y no, ¿viste? Realmente esa es knife. Claro, era muy diferente. Esa fue una historia escolar, digamos. Sí, sí, era muy simpático para nosotros, pero bueno, esta persona era muy diferente, afortunadamente. Era un tipo muy simpático, digamos. Hombre del siglo XVII, nacido en 1774. Tenía, cuando comienza la revolución, 36 años. Siglo XVIII. Siglo XVIII, perdón. Sí. Hizo de... Tuvo varias actividades, estudió con los jesuitas, o sea, tenía esa formación que fue la previa a la revolución, que tuvieron la mayoría de los nueve miembros de la junta, eran jesuitas, habían estudiado con ellos. Él estudió en San Telmo con los jesuitas. El primer trabajo que tuvo fue en el convento de la Merced, un tipo de formación muy religiosa. Pero, ocho años antes de la revolución, fue nombrado, esto sería una anécdota, cartero único de correos de la administración de ese momento. Y era un trabajo importante. Era un trabajo interesante, el correo era algo importante. Algún día vamos a comentar cómo se dejaban las cartas, que era bastante simpático esa anécdota. Pero vamos a los hechos. El hombre participa, es miliciano, no militar formado. Milicianos son los voluntarios de la milicia. Civil, digamos, que se metía a combatir. Claro. Cuando tenían alguna representatividad social, tenían algún grado más, se les daba algún entrenamiento. Él participa en la primera invasión inglesa de 1806. Fue Usar, el regimiento de los Usares de Pueyrredón. Ya te digo, como voluntario, participó de la reconquista, que fue muy cruenta, la del 12 de agosto de Buenos Aires, que nosotros muchas veces conmemoramos juntos, Carlos. Sí, en Monserrat. En Monserrat, sí. Murieron muchas personas, lucharon los ciudadanos comunes, y él estuvo en esas jornadas. También en la defensa de la segunda invasión, y por estas dos actuaciones fue ascendido a un grado militar, sargento mayor, no importa, fue ascendido. Entró en el Calvildo el 22, el 22 de mayo, tres días antes del Calvildo más importante. Y, bueno, fue central su acción en la noche previa del 25. Vamos a dar unos trazos generales, porque vamos avanzando con tiempo. Y junto con Beruti fue, más que el de las cintas, el que levantó lo que llaman el Pueblo Bajo, a la gente humilde, no todos. Dicen que belgaron en su biografía, es un acuerdo, dice 600 personas, y mueve un poco a risa, parece que no eran tantos. No era tanta gente. No, 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 había más patricios que estaban, donde estaba hoy el Colegio Nacional de Buenos Aires, que era el regimiento de patricios, y había unos cuantos más. Pero había gente abajo en la plaza, que ellos habían traído. Fue el hacedor de las cintas blancas y celestes, todo eso. Pero el rol más importante y conocido de él fue el de crear el regimiento América, o regimiento de la estrella. Se llamaba de la estrella porque llevaba una estrella en la manga. Era un regimiento bien morenista, diría bien belgraniano también, es decir, bien revolucionario, radicalizado, y fueron los ejecutores, en todos los sentidos, de las políticas más duras de los revolucionarios, las que estaban planeadas o delineadas en el plano de operaciones de la Revolución de Mayo, que hay dudas, pero que lo redactan entre Belgrano y Moreno. Bueno, está ahí la cosa. French es un, yo tenía un claro exponente de la Revolución, que fue un terrible opositor de los realistas, ya en la Revolución fue nombrado coronel, fue el que ajustició, el que mató a Liniers en el fusilamiento en Córdoba. Es decir, lo fusilan, el tiro de gracia, donde estoy repartidor de escarapelas, claro, el Oda French, el oficial jefe anterior, ya vamos a hablar de él en otro momento. Y eso que había compartido con él, las invasiones ingleses. Claro, lo que pasa es que era el gran héroe de Buenos Aires y no querían que llegara con su contrarrevolución acá porque era un líder, Liniers era un líder. Tenía miedo de que los franceses me tiran la cuchara acá en esta tierra, ¿no? Sí, los realistas en general también, las dos cosas. Así que bueno, él es el ejecutor de este levantamiento realista. Te digo que es un morenista destacado, cuando cae Moreno lo destierran a la Patagonia, concretamente a Patagones, vuelve cuando cae Saavedra, hacía vuelo de pájaro, todo eso lo vimos. Nos lo contaron las mujeres, porque algunas de las anécdotas de estas que vamos sacando en motocicleta, muchas vienen de relatos de mujeres. Bueno, lo destierra Posadas, Alvear sigue esterrándolo, lo deja entrar Álvarez Tomás, fue al Ejército del Norte, se peleó también con el jefe del Ejército del Norte, pasa, se hace de Orreguista y también lo destierran otra vez más, está desde Estados Unidos, termina acá la historia, terminó en el Estado Mayor y falleció en 1825 con 51 años. Hasta ahí lo que yo te cuento, como decíamos siempre, es una anécdota, es un poco la biografía de este hombre en términos muy rápidos de motocicleta, pero te decía que era un morenista. Estos hombres no peleaban y no hacían las cosas porque sí, las hacían porque pensaban y tenían muy claras ideas. En el prólogo del libro, El contrato social de Rousseau, traducido por Mariano Moreno, dice algo que yo, con tu voz y tu experiencia, es muy interesante. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. La idea era entonces, Carlos, la libertad, para siempre, y por eso luchaban. Este espacio de la historia de Oscar García Maza compartimos los viernes, hoy con esta biografía rápida, a ritmo de motocicleta, con Domingo French. Gracias.